El primer año, ya que la fiesta tiene carácter, es emocionante. ¿Se supone para el pueblo? Una satisfacción absoluta y para el pueblo supone que tenemos una fiesta que tiene una presidencia internacional. Y eso hace que los procesos de intermedio de España hayan notado una cobertura mayor sin cara con medios que transciende la frontera nacional. Y sobre todo porque hay un ambiente extraordinario, siempre ocurre el día 6 de septiembre. Pero este año especialmente, no sé si tiene algo que ver, imagino que sí, el hecho de que sea cueste de cada interés turístico internacional. Ha habido muchas promociones y fomentos y la gente está con muchísimas ganas de participar. Y yo creo que va a ser en ese sentido todo un éxito. Y bueno, luego estamos con la ventaja de que Alejandro ya tiene la experiencia, que conoce Guadix, conoce Baja perfectamente, conoce la fiesta, pero sin duda es cada uno que tiene. Bueno, pues vamos a otro día.